10 atletas en 3 disciplinas representarán la delegación de León en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, que iniciarán en 15 días. La representación leonesa encabezada por el experimentado deportista en tiro, Roberto Alías Orozco, es la más grande en este tipo de justas, ya que en Río de Janeiro, en 2007, los leoneses tuvieron participación con 8 atletas. Alejandro Ramírez, presidente de Comú de León, y algunos deportistas como Alexis Gabriela Martínez, que a sus 20 años incluso ya está clasificada a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, opinó de la experiencia y la importancia de tener un rosa internacional en los Panamericanos. Son los segundos pospanamericanos en el principio, pero como siempre digo, la experiencia sigue siendo única, y pues estoy mejor preparada que los del 2007. Tengo más experiencia, tengo más competencias, he entrenado mucho más, y significan mucho porque de verdad estoy disparando algo de mí. ¿Para Londres? Mira, para Londres todavía falta. Ahorita estoy enfocada en Panamericanos, y así debería decir que son en dos semanas, y no creo que sí tengo todavía un año, pero compito en dos pruebas, y en dos pruebas espero. Entonces, a tu edad, ¿qué significa esto? A la edad que tienes, que ya tengas este rosa internacional, ¿qué significa? Pues, compromiso y querer hacer las cosas, significa que es lo que quiero hacer y no hay nada que hacer más. Entonces, si gana o pierde, ¿pierde Alexis? Así es, porque Alexis hace el trabajo, y Alexis lo hizo bien o Alexis lo hizo mal. Entre 5.000 deportistas, alrededor de 42 países, los mioneses estarán buscando medallas. Laura Sánchez, ganadora de medallas en Justas Panamericanas, opinó al respecto. Eso es algo motivante para todos, y espero que las cosas se nos desempeñen muy bien para todo el equipo global. ¿Qué es el hecho de que San Francisco en Guadalajara, en México, los Panamericanos, ¿qué te motiva, te impresiona? No, para mí me motiva, son pocas las oportunidades de tener competencias tan importantes en México, y ahora el hecho de tener unos Panamericanos, pues es algo motivante, ¿no? Es algo que todos los entrenamientos están presentes y me dan ganas de trabajar más y más, y espero que las cosas se den bien para mí. Con información de Hugo Vásquez, para am.com.mx, Omar Pereira.